Castillón Confidencial Sucesos Ha ocurrido algo que ya era hora. No se puede difamar a la policía de forma gratuita y lo hizo un cargo público. Difamó a la policía y acaba de ser condenado. La historia nos la cuenta el inspector de policía portavoz de H50, Serafín Giraldo, ¿Qué tal? Muy buenas, Albert. Hoy deberíamos utilizar este espacio no para hacer justicia, sino para dar publicidad a la justicia que también forma parte de ella. Ha sido condenado por calumnias un concejal de Ganemos en Salamanca, que es una filial de Podemos, por calumniar a dos policías nacionales en su Facebook, un Facebook muy potente, que tuvo mucha publicidad tras unos altercados. Los altercados se produjeron cuando los policías trataban de detener a un menor delincuente que se había fugado de un centro de menores. Pues bien, se vertieron afirmaciones muy duras contra los policías. Se dijeron que se habían torturado, que se habían pegado a una anciana, a los familiares de la anciana, que se habían accedido ilegalmente a los móviles, falsificado certificaciones médicas. En definitiva, se les puso en la picota en una pequeña ciudad como era Salamanca. Años más tarde, hoy, ahora, Manuel Marchena, que es el ponente de sala, dice que las calumnias vertidas contra estos policías dañan su honor. Y por el mero hecho de que no se les identificara con nombres y apellidos, porque sencillamente se sacó en una ciudad pequeña, repito, sus imágenes, esas imágenes permitían individualizarlos, conocerlos por la calle, convertirlos en receptores de esa afrenta. Por tanto, hoy es condenado ese concejal que calumnió a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a dos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es justo que hoy se difunda esa sentencia. Sí lo es. Y gracias, Serafín, por recordarlo. Y además la puso en marcha esa sentencia, la ha aplicado Manuel Marchena, el mismo juez que condenó a los delincuentes del procés en Cataluña, que luego indultó Sánchez a cambio de mantenerse en el despacho de presidente de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!